Bueno, el tablero también se acerca al orgullo crítico, aunque yo soy más de tapete de mus que de tablero, pero bueno, vamos a hablar con toda la gente que ha venido aquí. ¿Es tan importante el día de hoy? El orgullo crítico es muy importante porque la lucha está en las calles y tenemos que ver como la clase trabajadora, las comunidades LGTB y las minorías sociales, las mujeres, las migrantes, la forma de conseguir las cosas es luchando en las calles como en Stockwell. Quiero visibilizar la comunidad queers, transexual y discapacitada porque somos minoría entre minoría y entre minoría. ¡Y un paso atrás! ¡En la lucha atrás! Hola, además migrar, con lo difícil que es eso. Migrar es muy duro y hay mucha gente a la que literalmente solo por existir le matarían. Tenemos que votar por políticas públicas que defiendan a las personas migrantes y a todos los derechos humanos. ¡Vox, pretén! ¡La pista mierda es! ¡Y un paso atrás! Imagina que un día recibes una carta del juzgado que dice que ya no eres madre, que no tienes nada que ver con esa criatura que vive en tu casa a la que cuidas, a la que mantienes, a la que le haces la cena cada noche, a la que llevas al cole cada día, por la que te preocupas tanto que a veces no logras dormir, ese ser que sientes que es parte de ti misma, a quien quieres arrabiar, por quien serías capaz de cualquier cosa, aunque no lo hayas parido. Imagina que esa carta dice que a partir de ahora esa criatura solo tendrá una mamá, la biológica, aunque lleve años teniendo dos. Imagina que no solo es una cuestión de que tu nombre aparezca en la partida de nacimiento, sino que vas a necesitar una autorización para hacer algo que llevas haciendo años, algo tan cotidiano como esperarla a la puerta del colegio, o firmarle el permiso para que se vaya de excursión, llevarla al médico o viajar a solas con ella para ir a ver a su abuela, porque además ya no va a ser su abuela. En Italia hay al menos 30 familias que están viviendo eso, son solo las primeras de una lista que se calcula que tendrá miles de líneas, mujeres que perderán la custodia de su descendencia en caso de que su pareja se muera, y esto es solo un ejemplo. Allí dicen que los niños no se van a enterar, que no les va a afectar, pero no es verdad. Esto responde a la estrategia de simplificación de la ultraderecha para que focalicemos en un detalle concreto para así perder la dimensión de la acción completa, la persecución contra el colectivo LGTBIQ+. Porque a Meloni no le importa el hecho de si los registros parentales, le importa el conjunto, la existencia de personas homosexuales, trans, no binarias, la realidad de los modelos que según ella atentan contra su idea de familia, aunque estas parejas reproduzcan su canon, porque conflictúa con ese pensamiento único que se pretende imponer desde la política. Esto lo escribía el otro día en el cuaderno de Canal Red nuestra compañera Laura Terciado. Lean el artículo entero, se titula Madre no hay más que una, lo pueden ver en canalred.tv. Es maravilloso que el orgullo sea la fiesta del amor y de la libertad, pero hoy cada vez es más evidente aquello de que tornén tems de carrera, tornén tems de guerra. Feliz orgullo y bienvenidas a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénua. Bueno, hoy en La Base celebramos el orgullo y para eso vamos a traer un montón de información. Nos vamos a ir hasta Manhattan, ¿verdad Sara? Cuéntanos. Sí, nos vamos a ir al Greenwich Village para explicar cómo los derechos de la comunidad LGTBI no se consiguieron con diálogo social, sino con lucha en las calles. Incluso con armas, ¿verdad? Incluso con armas. Manu Levín, ¿qué nos tienes preparado? ¿Chistes de Arevalo tal vez? O casi casi. Hoy no, casi no. Vamos a fijarnos en cómo ha evolucionado la representación mediática de la homosexualidad desde hace un par de décadas en España. Y hoy volvemos a Rusia y es para estar preocupados, ¿verdad? ¿Qué nos vas a contarnos? Vas a hablar de exorcistas, ¿verdad? De todo tipo de terapias para curar la homosexualidad. Para sacar el demonio homosexual de uno. De uno mismo. En fin, hoy vamos a contar, como no podría ser de otra manera, con el mejor detective de la izquierda en España, Bob Pop, que últimamente se dedica a espiar al adversario y también, en el caso de hoy, a darnos algunas claves de todo esto en la base. Arrancamos, Xavi. Cuéntanos, compañera. Es que no pensáis hacer nada. Cuando Stormé del Arbery gritó esto a la multitud que se agolpaba en la puerta del bar Stonewall Inn, la chispa estalló. Era 28 de junio de 1969, una noche de verano más, en el Greenwich Village, el barrio neoyorquino de la contracultura y la generación beatnik, desde donde Ginsberg y Burroughs pusieron en cuestión los valores estadounidenses tradicionales, escribiendo sobre la libertad sexual, el uso de drogas, la anarquía, a ritmo de jazz. Como cada noche, la pista de baile del Stonewall Inn congregaba a los que entonces se autodenominaban travestis, a transexuales, gays y lesbianas. A la 1 y 20 de la madrugada se encendieron las luces y se apagó la música. La policía había iniciado una de sus habituales redadas, con las que normalmente acosaba a la comunidad LGTBI en los que eran sus únicos puntos de encuentro, sus bares. Pero esta vez la redada no salió como se esperaba. El procedimiento habitual era que los policías llevaran el baño a los clientes con ropa de mujer para comprobar su sexo y cotejarlo con el documento de identidad. Sin embargo, esa noche los clientes se negaron a ir con los oficiales. La policía desalojó el bar, primero decomisó el alcohol, luego arrestó a los dueños del local, los hombres del mafioso Tony el Gordo, entre los vítores de los presentes. Después les llegó el turno a los camareros y empleados del club. Entonces alguien empezó a cantar We Shall Overcome. Para cuando la policía empezó a hacer arrestos entre los asistentes del bar, el ambiente ya estaba muy caldeado. Tal y como cuentan los testigos, Stormé de Laverie era la típica Butch, el estereotipo de mujer lesbiana de la ciudad de Nueva York. Esa noche fue arrestada y esposada, arrastrada con brusquedad hasta el furgón policial. Pero se resistió, se quejó de que las esposas estaban demasiado apretadas y la policía le golpeó en la cabeza. Mientras luchaba, sangraba por la cabeza. Es que no pensáis hacer algo, gritó mientras la metían a la fuerza en una furgoneta. Cuando cerraron las puertas del vehículo, la situación explotó. Se había iniciado la conocida como revuelta de Stonewall, que daría lugar a las primeras marchas del orgullo LGTBI. De Laverie, hija de una sirvienta negra que quedó embarazada de su empleador y conocida como la Rosa Parks de la comunidad LGTBI, tenía clarísimo que lo que sucedió en Stonewall no fueron unos simples disturbios. El levantamiento duró semanas. Fue una rebelión, un levantamiento, una desobediencia por los derechos civiles. No fue un maldito motín, diría más adelante. El compromiso de De Laverie con el movimiento LGTBI duraría toda su vida y después de Stonewall hizo de patrullera voluntaria en las calles de Nueva York. Alta, andrógina y armada, tenía un permiso estatal de armas, la señora De Laverie, con sus casi 80 años, recorría la séptima y octava avenidas protegiendo los bares de lesbianas. Estaba al acecho de lo que llamaba fealdad, cualquier forma de intolerancia, intimidación o abuso de sus niñas. Ella, literalmente, caminaba por las calles del centro de Manhattan como una superheroína. Esto decía su obituario en el New York Times. La primera marcha del orgullo gay de la historia coincidió con el primer aniversario de la rebelión de Stonewall y recorrió 51 manzanas hasta llegar a Central Park. A España, el influjo de la rebelión de Stonewall tardaría un poquito más en llegar, ¿verdad? Sí, cuando el Stonewall Inn prendía la mecha de la lucha por los derechos LGTBI, España estaba inmersa en pleno franquismo. En 1954, Franco había modificado la Ley de Vagos y Maleantes para incluir a personas LGTBI a las que consideraba traidores del nacionalcatolicismo. En España todavía resonaban esas palabras que pronunció el general golpista Kei Podellano. Todo afeminado o invertido que lance alguna infamia sobre este movimiento, os digo que lo matéis como un perro. Muchas de esas personas acabaron internadas en cárceles, manicomios y campos de concentración. Otras tantas fueron sometidas a terapias experimentales que incluían electroshocks o lobotomías. En 1970, Franco aprobó una nueva ley, la conocida como Ley de Peligrosidad Social, que castigaba a las personas LGTBI con hasta cinco años de cárcel por escándalo público. Eran los tiempos de los campos de concentración y colonias agrícolas en Fuerteventura, en Anclares de Oca o Miranda de Ebro, de la cárcel para pasivos en Badajoz, la de activos en Huelva y de las lobotomías y terapias de choque para tratar de curar a aquellos que se consideraban desviados. Según ha documentado el periodista Fernando Olmeda, en El látigo y la pluma, cerca de un millar de homosexuales pasaron por prisión entre 1970 y 1979 como consecuencia de la Ley de Peligrosidad Social. El perfil social de los detenidos era muy claro. Los que fueron a parar a prisión eran fundamentalmente personas de clase obrera. Muchos eran pillados infraganti en pensiones o baños públicos, pero la mayoría eran denunciados por personas de su propio entorno. El estigma social era enorme. Tal es el caso de Anthony Ruiz, actualmente presidente de la Asociación de Expresos Sociales, que contó a su madre su homosexualidad. Esta no lo entendió, pidió ayuda a la familia, que finalmente recurrió a una monja que lo denunció. Acabó internado en la cárcel de Badajoz por homosexual. Era 1976. El Stonewall español se produjo precisamente como respuesta a esta represión y persecución del colectivo, ¿verdad? Sí, nueve años después de la rebelión de Stonewall, en junio de 1977, unas 4.000 personas recorrieron las Ramblas de Barcelona exigiendo la derogación de la Ley de Peligrosidad. La marcha fue organizada por los activistas Armand de Flubia y Francesc Francino, que en 1970 habían fundado el clandestino Movimiento Español de Liberación Homosexual, que fue disuelto poco después por el acoso policial, pero que sirvió de germen para el Prom de Liberament Gay de Cataluña y la organización de esta manifestación. Así es, la manifestación estaba encabezada por una pancarta que reclamaba la despenalización de la homosexualidad y la inclusión del colectivo en las leyes de amnistía, cosa que finalmente nunca ocurrió. También había pancartas en recuerdo de las personas LGTBI represaliadas y encarceladas por la dictadura franquista y hubo un minuto de silencio en memoria de Esmeralda la francesa, una mujer trans que se había suicidado tirándose por el hueco de una galería de la tercera planta de la cárcel de Carabanchel tras no poder soportar el acoso y las humillaciones. A la manifestación se unieron el movimiento vecinal, el movimiento estudiantil y el movimiento obrero. La protesta fue duramente reprimida. Llegó la lluvia de golpes, sobre todo para las personas trans, que eran precisamente las que encabezaban la movilización. El colectivo LGTBI no se rindió y al año siguiente de la manifestación de Barcelona, considerada la primera marcha del orgullo gay en España, se sumaron otras ciudades como Bilbao, Sevilla o Madrid. Un año después, las movilizaciones se extendieron a Valencia y a finales de 1978 ganaron la batalla y consiguieron derogar, al menos parcialmente, la Ley de Peligrosidad Social. La Ley de Peligrosidad Social estuvo formalmente vigente hasta 1995 y los artículos relativos a los actos de homosexualidad se mantuvieron hasta enero de 1979. Sin embargo, en el verano de 1979 aún se podía detener a gente por lo que se definía como travestismo o prostitución homosexual. La deuda del Estado español con las víctimas LGTBI del franquismo es inmensa y es una de las tareas pendientes de las políticas de memoria democrática. Sí, un primer paso, pero insuficiente, se dio durante el gobierno de Zapatero, que aprobó la asignación de indemnizaciones a las víctimas LGTBI de la represión franquista. Tal y como denuncia el presidente de la Asociación de Expresos Sociales, Antonio Ruiz, que mencionábamos antes, María Teresa de la Vega se portó fatal y solo 127 víctimas fueron finalmente restituidas. Las compensaciones iban desde los 4.000 euros por mes de encarcelamiento en adelante. Las indemnizaciones tenían en cuenta el tiempo transcurrido en prisión, pero no que tras ser escarcelados a muchos de ellos se les había impedido trabajar, por lo que no tuvieron la oportunidad de cotizar. De los 4 millones de euros de la partida presupuestaria aprobados para restituir a las víctimas, finalmente se utilizaron poco más de 500.000. La propuesta inicial era utilizar el dinero restante para crear un fondo que complementase las pensiones de jubilación, la mayoría de ellas no contributivas de las víctimas. Sin embargo, no se llevó a cabo y actualmente hay supervivientes de la represión franquista del colectivo que viven con apenas 400 euros mensuales. La Ley de Memoria Democrática reconoce ahora también, como víctimas, a todas las personas LGTBI que sufrieron represión por su orientación o por su identidad sexual durante el franquismo. Sin embargo, aún quedan muchas cosas por hacer, entre ellas la eliminación de los antecedentes penales de los archivos de la policía y de la Guardia Civil o que las personas que sufrieron represión y cárcel por su orientación sexual tengan una pensión digna. Gracias, compañera. A ti. España son nuestras hermanas bolleras, nuestros amigos gays, las mariliendres, las compañeras de trabajo que alzan la voz si otro se mete contigo por tu orientación sexual, el que se gira y reprocha cuando insultan a dos mujeres por ir cogidas de la mano. España son todas las personas que inundan las calles cuando asesinan a un chico al grito de maricón. Manu Levin, adelante. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Hoy quiero que veamos brevemente, mirando un poco hacia atrás, cómo se ha representado en la historia reciente la homosexualidad en los medios de comunicación para intentar entender un poco mejor de dónde venimos, qué avances se han producido a este respecto y en qué punto estamos hoy. Para ello me he basado sobre todo en algunos trabajos académicos sobre el tema, en especial en una investigación de Víctor Sarrión-Yau de la Facultad de Periodismo de la Universidad Jaume I, publicada en 2019. Se titula Análisis del tratamiento del colectivo homosexual en la prensa digital española 2005-2018. Esta investigación cita a su vez otros trabajos muy interesantes, por ejemplo, una tesis doctoral de Mildred Braulio Martínez en la Universidad de Salamanca, publicada en 2015, Movilizaciones y discursos sobre familia y matrimonio homosexual y su tratamiento en la prensa. Un bienio crucial en España 2004-2005. Pues hoy, Manu Levín analiza la evolución del discurso mediático sobre el colectivo LGTBI basándose en algunos trabajos académicos. Adelante, compañero. Bueno, esa segunda tesis a la que me refería, la de Martínez, identifica dos formas en las que históricamente se ha ejercido lo que denomina violencia mediática contra el colectivo LGTBI. La primera es el silenciamiento de contenidos, es decir, la invisibilización del colectivo, y la segunda es la construcción de estereotipos que enmarcan los contenidos que tienen que ver con la homosexualidad de una determinada manera. Así que tiremos un poco de estos dos hilos, si os parece. El primero es el de la invisibilización. La homosexualidad es una realidad que ha estado históricamente ocultada en los medios de comunicación a través de distintos mecanismos de los cuales uno muy importante ha sido situar la orientación sexual en el ámbito privado. Y esto, según investigaciones como las que citaba al principio, conllevó la invisibilización de las personas LGTBI. Podríamos decir que es a partir de los años 90 en España que se empieza a romper definitivamente ese silenciamiento mediático, pero en gran medida con contenidos que relacionaban la homosexualidad con el SIDA, en especial a raíz de que determinadas figuras muy conocidas hicieran pública su enfermedad con el caso clave de Freddie Mercury. Es decir, se empezó a romper esa invisibilización mediática, pero a costa de estigmatizar al colectivo relacionándolo con el VIH. Así es. A partir de ahí, en España, fue a finales de los años 90 cuando se empezaron a normalizar en otros parámetros los homosexuales masculinos, quedémonos con esto, en los medios de comunicación y en especial en la televisión. ¿Con qué mecanismo? Pues con el outing, la salida del armario, de determinadas figuras y personajes famosos y su introducción en los medios de comunicación mainstream como personajes estereotipados. Esto último es importante. Javier Marías describió a estos estereotipos como personajes muy cercanos a la caricatura, individuos festivos y desenfadados, a menudo ingeniosos y exagerados, con una malicia y un descaro refrescantes que no llegaban a ofender a nadie. Según Jesús Marías, una de esas figuras fue, por ejemplo, Boris Izaguirre, con su protagonismo en Crónicas Marcianas junto a Javier Sardá a partir de 1999. Y otro fue, por ejemplo, Jesús Vázquez. Sigamos avanzando. A partir de 2005, cuando se conquista el matrimonio igualitario en España, los contenidos en la prensa sobre el colectivo empiezan a ser, digamos, más políticos, lógicamente. Bueno, ¿y cuáles son esos estereotipos que se construyen mediáticamente sobre el colectivo a raíz de que se empezara a romper la invisibilización que había predominado hasta entonces? Pues os cuento. Antes, comentar un momento que esa invisibilización no solo ha tenido que ver con obviar la existencia de esa realidad, sino con términos y eufemismos que han usado históricamente los medios para ocultar las relaciones homosexuales haciendo referencia a la amistad o al compañerismo entre dos hombres. Y miremos un poco más esto del lenguaje para ver ahora sí los estereotipos. Según la investigación de Víctor Sarrión, que analiza decenas y decenas de noticias de El País, El Mundo, La Vanguardia y Las Provincias entre 2005 y 2018, los medios de comunicación en principio no suelen utilizar abiertamente términos despectivos en el tratamiento del colectivo homosexual, pero sí aparecen esos términos despectivos en los discursos de las fuentes que recogen las noticias, en lo que dicen otras personas, vecinas, por ejemplo, que tienen algún espacio en las informaciones. Algunas de las más usadas son enfermo, desviado o maricón. De nuevo, todas ellas aplicadas a hombres, ¿no? Sí, y me quiero detener aquí un momento porque en la representación del colectivo homosexual en los medios también hay, y creo que va quedando claro ya a estas alturas de la sección, un sesgo de género muy evidente. Fijaos en este gráfico de la investigación de Sarrión. Más del 50% de los contenidos de prensa analizados a lo largo de 13 años se centran en los hombres homosexuales. Otro 45% se refieren al colectivo genéricamente y solo un 3,8% tratan de las mujeres, de las mujeres lesbianas. Es decir, una diferencia abismal que apunta a una de las conclusiones más claras de esta investigación y es que más que estereotipos en plural lo que construye el poder mediático es un estereotipo muy concreto de persona homosexual. Sarrión describe ese estereotipo como el de un hombre sin hijos que tiene relaciones sexuales con varias personas al que le cuesta mantener relaciones estables que tiene un mayor poder adquisitivo que el resto tanto por su género como por no tener hijos que es débil, afeminado, promiscuo y que se dedica a las artes o al espectáculo. Este es el estereotipo mediático. En el caso de las mujeres no se puede trazar un perfil tan elaborado por la escasez de noticias recogidas sobre mujeres lesbianas pero el más frecuente es presentarlas con una actitud masculina. Y antes, preparando el programa comentábamos que en la representación mediática del debate sobre la ley trans en los últimos años también ha habido un sesgo de género muy llamativo, ¿verdad? Así es. No sé si os habréis fijado pero prácticamente la única representación mediática de lo trans que ha habido estos años y prácticamente las únicas pocas voces del colectivo en los medios son de mujeres trans, de personas que han transitado a mujeres trans, ¿verdad? Pero no ha habido casi ninguna representación y ninguna voz en todo este debate de hombres trans, de personas que han transitado a hombres trans. Esto es muy curioso. De hecho, uno puede pensar y se le pueden ocurrir algunos referentes públicos de mujeres trans, pero diría que es muy difícil que a uno se le ocurra algún hombre trans que sea ahora mismo un referente público o que haya intervenido de alguna manera en este debate en los grandes medios de comunicación. Esto a mí me parece muy llamativo, insisto, y algo que merece una reflexión y que nos preguntemos por qué sucede. Ahí lo dejo. Bueno, recapitulando, veníamos entonces de una situación de invisibilización del colectivo que continúa en buena medida respecto a las mujeres lesbianas, ahí están los datos. después vino la ruptura de ese silencio y la normalización de la homosexualidad en los medios, aunque no libre de estereotipos como estabas comentando. Se conquistó, por lo tanto, por parte del colectivo la representación de su propia existencia y de sus derechos en la esfera pública. Pero ahora hay señales que indican que estamos retrocediendo o que como mínimo no podemos dar por sentada la situación que se había conquistado. Efectivamente, porque en los últimos tiempos, a raíz del auge de la ultraderecha y de la reacción, claro, se vuelven a encontrar en la prensa y en la televisión discursos que indican pasos atrás. Hace unos meses, en diciembre, el Consejo de Participación de las Personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales publicó en contexto un llamamiento a los medios de comunicación en el que apelaba a su responsabilidad social. Decía este comunicado, entre otras cosas, queremos transmitir a los responsables de los medios de comunicación social del Estado español nuestra preocupación por la proliferación y normalización de los discursos de señalamiento y cuestionamiento de la diversidad sexual y de los derechos de las personas LGTBI, nuestra preocupación por la proliferación de noticias falsas, afirmaciones desprovistas de conocimiento y reafirmaciones públicas de prejuicios, nuestra preocupación por la proliferación de acosos y ataques denigratorios en redes y medios de comunicación y por todo ello exigimos a las empresas de comunicación que realicen una dirección responsable de sus líneas editoriales, que moderen los discursos que posean una potencialidad de promoción de la discriminación y señalamiento del colectivo LGTBI y que moderen la participación de grupos políticos de odio o contrarios a los valores constitucionales. ¿El comunicado recogía algún ejemplo concreto, Manu? Pues no, la verdad es que no, no lo recogía, pero yo sí os quiero traer uno, yo os quiero hablar de un ejemplo para acabar. Recordaréis que precisamente el año pasado hubo en España y en otros países unos cuantos casos de una enfermedad contagiosa llamada viruela del mono y en los medios de comunicación empezaron a aparecer muchas noticias entre comillas que al igual que sucedía hace 30 años con el SIDA relacionaban la viruela del mono directamente con la homosexualidad estigmatizando así al colectivo incluso con bulos, con bulos puros y duros. Os leo algunos titulares. El país menos promiscuidad para frenar la viruela del mono. La receta de la OMS ofende a la comunidad gay. El colectivo LGTBI se siente señalado y teme el estigma que ya vivió con el VIH. CNN La viruela del mono está en aumento en la comunidad LGTBQ. Esto es lo que debes saber. La razón Todos los contagiados por la viruela del mono en Madrid son hombres que mantienen relaciones homosexuales. Cadena SER Un afectuado por la viruela del mono en Madrid No he dicho nada a nadie porque no quiero que se me señale por ser gay y haber tenido sexo. Y un ejemplo en la televisión rusa ese país gobernado por un tipo muy respetuoso con los derechos LGTBI. La del mono Casi todos los contagiados son hombres con orientación sexual no tradicional. Nosotros no tenemos casos de viruela del mono ninguno. Es alucinante. Aquí no hay homosexuales. Claro. En fin. Repugnante. Hubo tal proliferación de este tipo de informaciones entre comillas que se tuvieron que publicar desmentidos para intentar frenar estos bulos como este por ejemplo de RTVE. La viruela del mono no está relacionada con la homosexualidad. Hemos visto mensajes en internet y noticias en prensa que aseguran que los casos se dan en relaciones homosexuales. No es cierto. Es un bulo. Tres expertos en virología e inmunología nos lo confirman. Mariano Esteban virólogo del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC nos confirma que este virus no tiene nada que ver con la homosexualidad. No existe una probabilidad mayor en función del sexo de la persona. Este argumento es compartido por Eva Martínez vicepresidenta de la Sociedad Española de Inmunología. Martínez asegura que no se ha encontrado no se ha demostrado que esta enfermedad tenga que ver con ningún colectivo ni orientación sexual. Nos afecta a todos por igual. Por último la portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica María del Mar Tomás sostiene que la viruela del mono ni siquiera puede considerarse una enfermedad de transmisión sexual. Se ha avanzado mucho en la normalización de la homosexualidad en los medios de comunicación. Esto es inseparable de la consecución de los derechos del colectivo. Pero en un contexto tanto en España como a nivel global definido por la reacción habrá que estar muy vigilantes y muy movilizados para defender lo conquistado y para poder seguir avanzando. En Canal Red vamos a intentar estar a la altura. Frente a los fachas mucho orgullo. Gracias, Manu. Entre otras cosas supongo que porque soy heterosexual pero creo también que hay muchos homosexuales que no celebran este día que no reducen su personalidad y su ser simplemente a su creencia sexual. Yo creo que eso tiene mucha menos importancia de la que algunos políticos y los lobbies nos quieren hacer creer. No celebras a Bascal el día del orgullo no porque seas heterosexual sino porque eres un facha. Igual que sin haber hecho la mili ni haber sido legionario llevas una camiseta del ejército y de la legión. Tu problema no es tu orientación sexual que nos la trae al pairo es que eres un facha, Santi. Ina Finogenova adelante. Volvemos. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogenova. La semana pasada les hablé de un proyecto de ley que fue aprobado unánimamente en Rusia en la primera de las tres lecturas necesarias sobre la prohibición total del cambio de sexo. Si quieren conocer los detalles lo que supone esto para las personas trans está el vídeo subido en nuestro canal de YouTube. Bien, como no podía ser de otra forma esta no es la única iniciativa que están barajando los reaccionarios no se contentan con un solo proyecto ni con una sola ley por eso mientras se discutía la prohibición del cambio de sexo durante el debate parlamentario el ministro de Sanidad dejó caer que su cartera está estudiando crear un instituto para la investigación del comportamiento sexual y social de personas LGTBI. Existe una orden del presidente para estudiarlo científicamente dijo el ministro también añadió que en algunos centros científicos ya están llevando a cabo trabajos similares. A ver si lo entiendo yo bien ¿me quieres decir que van a intentar investigar científicamente por qué las personas homosexuales no son heterosexuales? Eso es asumiendo aunque sea indirectamente que se trata de una patología este anuncio ministerial ha hecho saltar las alarmas en la comunidad LGTBI rusa sometida a maltratos sistemáticos desde hace varios años ya según activistas esto puede ser la primera señal de que en el país acaben oficializándose prácticas pseudocientíficas enfocadas en convertir a una persona bisexual u homosexual en heterosexual vamos lo que denominan popularmente terapias de reconversión y así amigos amigas y amigues proliferan las clínicas de deshomosexualización charlatanes varios videntes curas en fin lo mejor de cada casa toda una serie de vividores curanderos de enfermedades que no existen es así en 2020 la ONU llamó a prohibir este tipo de métodos pseudocientíficos y equipararlos a torturas sin embargo según cálculos de crisis group SOS en Rusia está aumentando el número de denominados centros de rehabilitación donde a la gente se le intenta curar de la homosexualidad de la condición de transgénero o incluso del ateísmo que al parecer también es una enfermedad y ahora parece que gracias a las políticas estatales pasarán de la clandestinidad al sector legal bueno ya existían algunos centros de rehabilitación en Rusia al menos ha habido informes en medios sobre ello si el medio que más investigó este tipo de clínicas y que logró hablar con sus víctimas es Novaya Gazeta cuyo desempeño ha sido limitado mediante varias triquiñuelas legales tras el inicio de la invasión rusa en Ucrania bueno pues han sacado varias investigaciones sobre esas prácticas de deshomosexualización hay varias clínicas y mientras haya gente dispuesta a pagar por ello ahí seguirán ¿qué cuenta la gente que pasó en esos centros que tengo la impresión de que debe ser escalofriante ¿verdad? cita Novaya Gazeta a Luisa una lesbiana chechena que pasó por una clínica de medicina islámica en su región dice que las prácticas que les aplican se denominan como expulsión de demonios vamos como expulsar a un espíritu maligno que tuviera supuestamente dentro ¿y en qué consiste el servicio de expulsión de los demonios que tenemos los ateos homosexuales lesbianas? ahí te lo cuenta Luisa te meten en una habitación te cubren con una sábana no puedes abrir los ojos en la habitación están varios hombres presentes a través de unos bafles enormes se oye el Corán te estallan los tímpanos de lo alto que se oye y mientras el curandero da vueltas por ahí tú tienes que estar echada con los ojos cerrados él se pasea a tu alrededor en cualquier momento te puede golpear con un palo menos mal que a mi lado estuvo mi madre y le pidió que no me pegase a otras chicas sí que les pegó sobre todo a aquellas que se movían luego te pinchaba con ese palo en la panza para que saliese el demonio o para que se moviese ahí y se manifestase luego llegó otro curandero y me sentaron empezaron a soplarme en la boca tenía un aliento espantoso el tipo hacía no sé qué rituales para averiguar si llevaba el demonio dentro o no la verdad es que a esos curanderos no les vendría mal una terapia para sacarles el demonio a ellos con palos y con todo lo que haga falta que asco resulta que el exorcismo según informa Nueva Gazzetta es una suerte de normalidad de los últimos años en la zona del Cáucaso ruso de mayoría musulmana algo que ya se viene denunciando desde hace tiempo se recurre a esas prácticas medievales para solucionar toda una serie de problemillas a las que no se le encuentra una explicación simple si una mujer se te revela y se te emancipa a exorcizarla si no lleva bien la violencia doméstica y te responde al centro de medicina islámica y si un hijo te sale maricón pues lo mismo todo tipo de prácticas místicas si estás dispuesto a pagarlas y en sociedades patriarcales ultraconservadoras con una fuerte presencia de la religión como las de sur de Rusia pues tienen bastante éxito al parecer pero esto es cosa solo del sur de Rusia o se extendió más allá pues el centro moscovita de comunidad LGBT ha hecho su propia investigación y concluyó que primero sí que se extendió más allá y a ciudades grandes también y segundo no todos se escudan en prácticas relacionadas con la religión o la magia otras tienen un halo científico hablan de toda una serie de centros médicos licenciados públicos incluidos que prestan servicios remunerados de terapias de reasignación de género suelen presentarlos como consultas psiquiátricas la asociación mundial de psiquiatría no sólo considera que este tipo de prácticas populares hace siglos son pseudocientíficas y peligrosas para la salud sino que tacha a los supuestos médicos que las realizan de negligentes ya hace siete años en 2016 la asociación afirmó que no se puede cambiar la orientación sexual de una persona pero en un estado que ha hecho de la homofobia su política de bandera y su ventaja competitiva en comparación con todos los demás pues las oportunidades para este tipo de prácticas son amplísimas y las recientes iniciativas legales sobre la prohibición completa de la propaganda LGTB así como sobre la prohibición del cambio de sexo no hacen nada más que estimular que la gente recurra a esas terapias pseudocientíficas y bien traumáticas ya veo a las familias conservadoras religiosas dispuestas a pagar lo que haga falta para curar a su hijo querido de una inexistente enfermedad solo para no tener los estigmas sociales que estas leyes no hacen nada más que potenciar sí y mientras los especialistas en sacar a demonios homosexuales de los cuerpos van a seguir facturando según Novia Gazeta la mayoría de esos especialistas no creen ni que la homosexualidad sea una enfermedad ni por descontado que se pueda curar cuentan la historia de una mujer trans de Dagestán Denise que acudió voluntariamente para el reportaje a un charlatán de esos en Moscú un mulá exorcista le llama cobra 3.000 rublos unos 40 euros por ayudar a superar traumas psicológicos bueno pues el señor le leyó tres oraciones del Corán le pinchó los talones con un boli y dijo que no tenía ningún demonio y que lo que tenía que hacer era emigrar a Europa y calmarse no está mal 40 euritos por clavarte un boli en el pie y mandarte al exilio es un buen business sería un mal chiste si no fuera una triste realidad que mucha gente a estas alturas sigue negando este tipo de prácticas no son de hecho propias únicamente de Rusia hace un par de años se difundieron ampliamente una serie de reportajes sobre un centro de deshomosexualización en Ecuador activistas LGTB ecuatorianos destaparon todo un sistema que ha existido desde principios de los 2000 las historias han ido saliendo a la luz a cuenta gotas en 2008 Paola Concha Sirit fue secuestrada y trasladada a una clínica cerca de Quito donde para cambiar su orientación sexual la violaron en 2010 Jonathan Vásquez fue internado por mediación de su propia familia pasó más de un año en el encierro según investigadores en Ecuador al igual que en Rusia estas terapias están camufladas con otro tipo de prácticas por ejemplo se realizan en centros para atender la drocodependencia a veces las gestionan grupos evangélicos que supongo que se asemejan por su carácter religioso a esos centros de medicina islámica de Chechenia de los que hablamos recién bueno así que como vemos todavía hay muchas razones para celebrar un orgullo reivindicativo y combativo más allá de la fiesta ¿verdad? sí en Rusia de donde vengo los homosexuales nunca lo han tenido fácil es una sociedad mayoritariamente homófoba a la que no se ha sabido reconducir hacia una mayor educación en la diversidad y hacia una tolerancia por más que no te guste al contrario el peso que ha ido tomando la iglesia ortodoxa ha puesto todavía más difíciles las cosas pese a ello en las grandes ciudades los homosexuales contaban con amplios espacios de libertad con locales abiertamente de ambiente espacios seguros donde cada uno y cada una se podía expresar como quería en compañía de su comunidad o de sus amigas y amigos todo eso ahora corre un peligro muy serio y muy real algo que solo indica que la sociedad no siempre avanza y progresa hacia adelante sino que sufre también retrocesos y que los derechos y las libertades que se han logrado con luchas y con muchísimo esfuerzo durante décadas no están ni de lejos asegurados pueden ponerse en riesgo y pueden perderse esta es una lección que nos enseña Rusia pero que sirve para muchísimos más países como el nuestro donde la reacción ahora mismo está creciendo y ganando espacio en todas partes gracias compañera no dejan de atacar nuestra cultura la iglesia ortodoxa rusa otras organizaciones religiosas de nuestro país miren que hacen con sus propios pueblos destruyen la familia la identidad cultural y nacional las perversidades y el maltrato infantil incluso la pedofilia se proclaman como la norma y a los sacerdotes les obligan a bendecir matrimonios homosexuales bueno hoy nos acompaña Bob Pop muchísimas gracias por atender a la base ¿qué tal tus viajes por los trenes espiando al enemigo? bien 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 ahora así tranquilo cogeré mañana un tren Valencia-Barcelona con lo cual ya os informaré si hay alguien a quien espiar nos gustaría estaremos muy atentos a eso la primera pregunta hemos visto el report de Willy Veleta sobre el orgullo crítico muchísima gente mucha más gente de la que es habitual en el orgullo crítico muchos jóvenes ¿tienes la sensación de que se pueda producir una radicalización del movimiento digamos como respuesta al tsunami reaccionario y ultra que se produce en muchos ámbitos sociales? a ver yo creo que primero año tras año se va notando cada vez más gente en los orgullos críticos y eso es muy buena noticia porque el orgullo crítico tiene que ver con la transversalidad con el orgullo de clase con el orgullo de raza con el orgullo de incapacitismo para luchar contra ello con lo cual creo que es muy importante creo que el orgullo crítico es lo que está salvando al orgullo LGTBI al desfile comercial institucional casi diría yo incluso que abduce al movimiento cada vez cada vez hay más reacción en el orgullo crítico y además creo que es verdad que probablemente sea una plataforma de respuesta al facherío que se está viniendo arriba con lo cual bienvenido porque además creo que en el orgullo crítico cabemos todas y todos e incluso ciseteros con lo cual abramos el camino porque es muy muy interesante y además no hay vehículos con fracción motora y esto es mucho más sostenible ¿Qué tal Bob? ¿Cómo estás? Tú eres crítico de televisión ¿no? Te dedicas también a analizar los medios de comunicación te quería preguntar ¿qué opinas de la representación mediática de la homosexualidad en nuestros medios de comunicación? Pues me parece que igual que mucha gente habla de la inclusión forzada creo que hay mucha exclusión forzada porque más allá de que existan personas LGTBIQ plus en los medios de comunicación no creo que las voces sean suficientes para tener una mirada y un tono y una y una reflexión desde lo LGTBIQ plus con lo cual siempre me parece poco y siempre me parece taimado además siempre me parece como que ocupa ese lugar pero pero salvo excepciones como ha sido Jorge Javier Vázquez que ya está fuera de la tele no no creo que haya una reivindicación real de esto falta mucho por hacer todavía y me temo que más va a faltar Sara ¿Qué tal Bob? Decía Simón de Bouguart que no se puede dar ningún derecho feminista por adquirido y que bastará cualquier crisis para que se pueda poner en cuestión yo creo que que esto que decía puede hacerse extensible también al colectivo LGTBI en su conjunto y yo quería preguntarte por qué derechos crees que qué derechos del colectivo crees que están en peligro a día de hoy o cuáles pueden rescindirse y suponer un paso atrás pues mira hay muchísimos derechos que se han ido logrando con el tiempo el derecho a ser el derecho a ser libres el derecho a nuestra seguridad a la no agresión a que no haya discriminación laboral en muchísimos ámbitos todavía hay mucha gente a la que le cuesta hacer pública su condición por supuesto el derecho de las mujeres lesbianas a ser madres creo que es algo que hay que defender con uñas y dientes y evitar que suceda como en Italia los derechos del colectivo trans creo que son fundamentales y es importantísimo que la sanidad pública esté presente pero hay muchos más derechos para mí hay uno muy importante y es el hecho de que cuando haya crisis de salud pública que afecten especialmente al colectivo no se convierta en armas arrojadizas contra el colectivo que se pueda hablar de las cosas para protegernos y que no sirvan y que no se fuerce el silencio o incluso la falta de presupuestos en asambleas en comunidades autónomas en gobiernos que no se puedan aprobar presupuestos porque no se pueda lanzar el debate por miedo a que se convierta en un golpe de vuelta todavía quedan muchos derechos por conseguir muchos derechos por sostener y sobre todo queda una cosa muy importante y es entender que conseguir derechos desde los márgenes no significa querer ocupar la centralidad significa que el espacio que va desde la centralidad hasta los márgenes es un espacio ganado donde cabemos muchas muchos y muchos más y es muy importante crear ese terreno no queremos ser recogidos por la normalización la tolerancia todo eso que me pone del hígado sino que queremos crear un espacio mucho más amplio donde haya lugar para mucha más gente qué tal Bob estábamos ahora hablando de ciertas prácticas a las que recurren en sociedades reaccionarias como clínicas de reconversión de género terapias de reconversión yo te quería preguntar qué se le podría recomendar a señores que promueven este tipo de iniciativas algún tipo de terapias contra la homofobia algo por el estilo sí yo creo que las terapias contra la homofobia debían ser obligatorias y debería ser obligatorio también el conocimiento la la compasión la la ternura y la inteligencia pero es que me temo que la medicina no ha llegado tan lejos igual que las terapias de conversión son una auténtica estafa una mierda y una tortura también creo que todavía las terapias de conversión de homófobos y de legítimos no están muy desarrolladas pero yo me ofrezco para hacer terapias de conversión de cazcurros allá donde haga falta porque yo lo que sea por entregarme a una buena causa Pop muchísimas gracias por atender una vez más a la base sigue trabajando en tus tareas de espionaje en los trenes ahora que Villarejo ya está jubilado necesitamos no, no te fíes no te fíes de Villarejo jubilado tienes razón muchísimas gracias amigo un beso fuerte siempre estar con vosotros un beso chao bueno llegamos al final vamos a acabar con un temazo de Samantha Houston maricón nos vemos mañana en el tablero en noticias básicas y el próximo lunes otra vez en la base hasta pronto y el próximo lunes